Esta semana daré paso por paso para lograr mi éxito en la vida y no dejaré que nada ni nadie interrumpa mi objetivo de ser un triunfador. Hoy viviré intensamente y sabré recibir con humildad mi abundancia esta semana soy un triunfador. Esta semana, vas a superar ciertas situaciones que te inquietan, pero estás muy susceptible debido al tránsito retrógrado de tu regente, Neptuno, y debes ser cuidadoso para no cometer errores a la hora de emitir juicios sobre terceras personas, Pisciano. Algo te inquieta, pero no debes dejarte arrastrar por el pesimismo ni el temor ya que si así actúas vas a verte envuelto en situaciones comprometedoras. Hay una oferta de viaje o de trabajo dándote vueltas con dinero y posibilidades de desarrollo personal y laboral. Abre bien los ojos porque lo que esperas se va a materializar muy pronto. Recuerda que algunas trabas están ocurriendo debido al tránsito retrógrado de tu regente. Conoce el horóscopo semanal, según las predicciones de la famosa tarotista Moni Vidente. Horóscopo semanal del 14 al 20 de febrero de 2022. Analizarás esta semana un cambio radical en tu forma de ser y cambias tu mentalidad a lo positivo. Deja a un lado el ser posesivo e impulsivo con todas las personas que te rodean, principalmente con tu pareja. Los días 14 y 15 de febrero serán determinantes para tu proyecto laboral o te llega una atractiva propuesta del extranjero. Solo no lo platiques con nadie para que consigas ese gran proyecto laboral que viene para ti. Esta semana te sentirás preparado para actuar en tu vida amorosa. Verás de manera más clara todo lo relacionado con tus relaciones íntimas. Hay perspectivas interesantes se te presentarán en lo que se refiere a una relación romántica por la que podrías tener que luchar. De repente, tendrás la intuición de lo que debes hacer y de las opciones que se imponen. Actúa de acuerdo con tu instinto porque te señalará el camino hacia tu felicidad. También, puede que haya llegado el momento de la ruptura, porque sientes una cierta urgencia para que tu vida sea menos caótica. Si te sientes demasiado dependiente de una relación de amistad o amorosa que te perturba, trata de tomar distancia. Es mejor viajar ligero y rodearse de personas positivas. Te llegará una sorpresa amorosa que te dará mucha felicidad y recibirás un premio o reconocimiento inesperado. Evita comprar cosas que no necesitas, mejor ahorra para el futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 29 y 31. Protégete de las envidias. El 14 de febrero te recomiendo que enciendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume para cortar el mal de ojo. O, duro. Te sentirás preocupado esta semana por los pagos y pendientes económicos. Sientes que no te rinde el dinero por más que trabajas. Esto es porque tienes muchas envidias alrededor y tu signo es muy ostentoso. Por eso te recomiendo que este 14 de febrero enciendas una veladora de color rojo y te pongas un listón amarillo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho y al día siguiente córtalo y quémalo. Eso te ayudará a mejorar tu economía. Eres un amigo sincero y entregado. Siempre estás cuando sabes que alguien te necesita para brindarle tu amor y reconfortarle. Pero esta semana podrías tener la sensación de que alguien está tratando de aprovecharse de ti. Así que sé prudente y mantén los ojos bien abiertos. Probablemente eres un hombre con un corazón tierno, pero no hasta el punto de ser un completo ingenuo. Tus asuntos sentimentales y románticos podrían mejorar mucho en las próximas semanas. Sin embargo, deberías tener muy en cuenta que podrías correr el riesgo de dar pruebas de poco realismo en todo lo que se refiere a tu relación de pareja actual. Sin duda estarás subido en tu pequeña nube y, por lo tanto, tendrás una visión errónea de la situación. Tu ángel de la guarda te dice que escuches a tus sentimientos y no alejes el amor. Es momento de que te vuelvas a enamorar. Tendrás la ayuda divina que pidas. Se te dará todo lo que necesites. Cuida tu salud. Tendrás suerte en el amor con los signos de escorpión, capricornio y piscis que serán muy compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 38 y 70. Feminis. Sentirás nostalgia esta semana y recordarás a personas que ya no están en tu vida. Tu signo batalla para desprenderse del pasado, pero son momentos de cerrar círculos y avanzar en la vida, y más en el área sentimental. Tendrás una sorpresa por parte de un trabajo o proyecto laboral nuevo. Vendes tu carro o una propiedad para pagar una deuda. Esta semana podrías sentirte abrumado por un extraño sentimiento de inseguridad. Eres consciente de que tienes miedo, pero no sabes de dónde procede tu temor. Igual puede ser que tengas miedo a ser rechazado o que temas perder algo que te es muy querido o quizás sea que sientes terror a fracasar. Tómate el tiempo que necesites para analizar tu sensación de inseguridad y busca los medios para hacer que desaparezca. Por otro lado, podrías estar listo para aportar un poco de energía a tu relación de pareja. En el caso de que te sientas atrapado, este podría ser el momento perfecto para romper con la rutina diaria. Ahora es un buen momento para discutir estos temas relacionados con el amor y la vida en pareja. Sigue con la dieta y ejercicio, eso te ayuda a mantenerte más sano y con fuerza para tu trabajo. Este 15 de febrero te recomiendo prender una veladora de color rojo y ponerte mucho perfume para que las buenas energías estén a tu alrededor con más fuerza. Los casados tendrán algunas dificultades con su pareja o sienten que el amor se acabó. Intenten platicar. Te llega un dinero por parte de un negocio u horas extras. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66. Toda la buena suerte te acompañará esta semana para hacer cambios positivos en tu vida. Tu signo está en una época de transformación y eso te ayudará a crecer profesionalmente. Por eso te recomiendo que este 16 de febrero prendas una veladora de color rojo y te pongas una cadena o algo de plata para que reine más tiempo esa buena suerte que ya está contigo. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Sabes que la verdad duele. Tu honradez y tu franqueza te conceden un gran crédito personal. Pero ten cuidado y no abuses demasiado de ellas porque esta semana podrías provocar algunas susceptibilidades. La ambivalencia de tu signo consiste en detestar tanto hacer daño como mentir. Si tu amor por tu prójimo es tan fuerte, ten cuidado de no hacer sufrir a las personas que te rodean. Piensa que lo más probable es que estés sacando conclusiones de manera más bien apresurada sobre posibles reveses que se producen en tu vida sentimental. Así que deja de hacerte ideas, a menudo falsas, y trata de no mirar todo con lupa. La verdad es que nunca se puede estar seguro de nada, pero aprende a confiar en tu pareja. Recibes un dinero por parte de un bono o compensación laboral. No pelees con tu pareja, tu signo siempre dramatiza todas las situaciones. Tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guarda sobre tu misión en la vida, te pide que enseñes a los demás y trates de guiarlos con tu sabiduría. Decides cambiarte de casa. Estás en tu época de verte jovial. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29. Te propondrán esta semana un cambio de trabajo o de puesto. A tu signo lo domina el crecer en lo económico, por eso siempre son líderes empresariales, grandes negociadores o servidores públicos destacados, así que prepárate. No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos o malos entendidos, tu carácter es intenso y eso afecta tu relación. Deberías preguntarte si tu amor propio no ha sufrido últimamente. Si es así, esta semana deberías intentar arreglar la situación. Las dificultades de la vida hacen que no siempre sea fácil tener confianza en uno mismo. Por otro lado, el amor podría llegar a tu encuentro porque es muy probable que te sientas más apasionado de lo habitual. Sin embargo, ten cuidado y no te dejes llevar demasiado por el objeto de tu deseo. Por lo tanto, pasión sí, pero para consumirla con moderación. Mantén los pies en la tierra. Quizá esa persona está tratando de abusar de ti y hacerte creer cosas que no son para nada ciertas. Tendrás un golpe de suerte el 14 de febrero con los números 02 y 19. Ese día te recomiendo que pongas una veladora de color rojo y uses algo dorado o de oro para que prolongues tu buena suerte. Tu ángel de la guarda te pide que seas sensible con tu familia o personas que te quieren. Tendrás amores prohibidos o casados, la convivencia en el trabajo siempre hace que te ilusiones con tus compañeros pero lo peor es que te enredes con personas comprometidas. Te llegarán buenas noticias sobre tu vida profesional esta semana. Te ofrecen un ascenso y un aumento de sueldo. Eso te permitirá comprar una casa. Estás en tu mejor época económica y eso te ayudará a que tu energía positiva esté a su máximo rendimiento, pero para que se mantenga más tiempo la suerte te recomiendo que este 16 de febrero enciendas una veladora de color rojo con canela en polvo y cargues un limón verde en tu bolsa para que tu energía no tenga obstáculos y sigas en ascenso económico. Sería bueno que esta semana retrocedieras para analizar de manera objetiva la situación que está viviendo. Ya no sabes muy bien el lugar donde te encuentras en tu vida sentimental, pero lo cierto es que tienes muy buenas razones para hacerte algunas preguntas. Aprende a seguir tus instintos, pero, sobre todo, no dudes de ti mismo. No deberías tener miedo a sortear el próximo obstáculo que aparecerá en tu camino. Además, te mostrarás como un personaje influyente. Y tus dotes de seducción natural también afectan a tu pareja y a tus amigos. Es simple, la gente te quiere. Tu capacidad de energía está completamente inflada y nada puede detenerte. Si tienes la oportunidad de hablar en público, con tu discurso conquistarás inmediatamente a tu audiencia, pero tampoco te pases. No te confíes tanto de los abogados, checa lo que firmas. Te busca tu padre para pedirte un consejo o ayuda médica. Tu compatibilidad sentimental es con los signos de Aries, Géminis o Acuario. Tu ángel de la guarda te dice que administres mejor tu tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 39. Esta semana será de transformación en tu vida. ¿Le pones fin a esas amistades que no te llevan a ningún lado? Tu signo tiende a idealizar a las personas y cuando te das cuenta cómo son en verdad sufres mucho. Por eso date a la tarea de ver realmente quiénes son de fiar o son sinceros. Este 17 de febrero te recomiendo que te pongas algo de color blanco y prende una veladora de color rojo para cortar cualquier brujería o mal de ojo. Esta semana podrías encontrarte un poco nervioso. Si por alguna razón tienes un mal presentimiento o si no estás completamente seguro de la decisión que debes tomar en relación con una situación que se te acaba de presentar, ten mucho cuidado y no saques conclusiones demasiado apresuradas. Lo cierto es que deberías mostrarte más optimista de lo habitual. Es muy importante que no te dejes abrumar por tus sentimientos, de lo contrario corres el riesgo de perderte acontecimientos realmente importantes. Mantén la cabeza fría en cualquier ocasión. Verás que quizá estarás en la luna, cruzando las extensiones de tu propio mundo interior. Pero ten cuidado con no situarte voluntariamente fuera de juego. Estos no son días para pasarlos solo. Recibes una buena noticia por parte de un familiar o sabrás de un embarazo. Procura no confiarte mucho de tus compañeros de trabajo. Tu ángel de la guarda te dice que es el momento de crear un proyecto de trabajo más personal. Tu creatividad y desempeño es muy fuerte y en estos días tendrás la oportunidad de demostrarlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 20 y 34. Scorpio, cierras círculos esta semana con problemas legales y de deudas del pasado. Estás en tu mejor momento por ser tu cumpleaños y se renueva tu energía positiva. Recibes una sorpresa económica que te ayudará a sanar tu economía, pero ya trata de mejorar tu administración y no pidas prestados si no lo puedes pagar. Lo más seguro es que esta semana tendrás muchas ganas de romper la rutina diaria de tus veladas nocturnas. Es posible que en tu vida de pareja hayas adquirido hábitos un poco cansinos. Pero no tengas miedo a la hora de experimentar la novedad y lo inesperado. Sabes que podrías haber sido un gran actor. Eres consciente de cómo encantar y sonreír para obtener lo que deseas y, sin duda tratarás de manipular a los demás para persuadirlos de que hagan lo que esperas de ellos. Ten cuidado con las pequeñas mentiras que podrían llevarte demasiado lejos. Sin darte cuenta, podrías crear una situación que rápidamente se volverá difícil de resolver. Cualquiera sea tu intención inicial o tu proyecto, planifica siempre una salida. Te busca un amor de lejos o que hace tiempo no se ven, pero solo será algo pasajero. Sigues con tu plan de independencia y buscas un hogar nuevo. Te recomiendo que este 15 de febrero prendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume para atraer la abundancia. Los casados reciben una sorpresa de embarazo. Tu ángel de la guarda te pide que no te detengas. Es momento de que utilices tu energía para alimentar tus proyectos laborales. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 31 y 74. Agitario. Tendrás esta semana la oportunidad de reinventarte en lo laboral. A tu signo lo domina lo místico y las ciencias ocultas, y vendrán a ti nuevas oportunidades de crecimiento económico. Por eso te recomiendo que este 18 de febrero a las 11.11 de la mañana. La semana pidas lo que necesites, será importante que pongas una veladora de color rojo y te eches agua bendita en la nuca para que tu energía positiva crezca. Un amor del pasado regresa para incomodarte, no le hagas caso. Te falta confianza en ti mismo y esta semana deberías descubrir por qué. Ante todo, deberías preguntarte si recientemente se ha producido algún acontecimiento que te haya hecho sentir vulnerable e inseguro. O quizá te ha pasado algo que te ha hecho sentir que has fracasado. Este tipo de situación es a menudo responsable de una repentina falta de confianza en uno mismo. Deberías poder encontrar la raíz del problema para poder reconstruirte sobre bases más sólidas. Embárcate en aventuras que desaten tu sed de espontaneidad y de diversión. Es hora de que te bebas la vida a sorbos. Tómate la vida del lado que te sonríe. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 05, 49 y 88. Ve con tu médico y cuídate de dolores de cabeza o irritación de garganta. Aléjate de los chismes contra ti. Tu signo es de mucha luz y los demás te quieren opacar. Tu ángel de la guarda te pide que sueltes todo aquello que no es para ti y que te apoyes en la ayuda divina. Pricornio. Analizarás tu vida personal esta semana y entenderás que está mal para remediarlo. Tu signo es muy intenso y eso hace que te equivoques con amistades y amores, pero en estos días podrás remediar esa situación. Por eso te recomiendo que este 15 de febrero a las 11.11 pidas un deseo. Prende una veladora roja y ponte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y ahí te lo dejas hasta que se caiga solo. Eso te ayudará a tener más suerte en todos los sentidos. Si las cosas te afectan más de lo habitual, asegúrate de que esta semana vas a mantener la moral muy alta. Las emociones se intensifican por los aspectos planetarios de estos días y no te sorprendas si te sientes hipersensible. Evita cualquier cosa que te produzca estrés. No dudes en utilizar tu poder de seducción cuando se trata de mostrar toda la pasión que te empuja. Apenas necesitarás remover el cielo y la tierra para llamar la atención de las personas que te encuentres en tu camino. Tus ojos brillantes atraerán todas las miradas y tu forma de hacer las cosas hará el resto. A veces solo se necesitan unas pocas palabras para expresarse. La clave es saber elegirlas y poner el corazón en ellas. Evita problemas de intestino. Es tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 20. Combínalos con tu fecha de nacimiento. Tu ángel de la guarda te avisa que la prosperidad reina ahora en tu vida y los ángeles estarán de tu lado ayudándote. Conocerás a alguien muy compatible del signo de escorpión, piscis o aries. Pensarás esta semana en cambiarte de trabajo a otro donde destaques, pero ten calma. Todo llega en su momento. El elemento de tu signo es el aire y eso te vuelve muy desesperado y a veces tomas decisiones precipitadas. Por eso te recomiendo que este 14 de febrero a las 11.11 de la mañana pidas un deseo. Enciende una veladora roja y ponte algo de plata para que se cumpla rápido lo que necesitas. Tendrás amores nuevos y fugaces. Nada de compromiso formal. Cuando se trata de una situación que afecta al amor o a los sentimientos, eres el primero en empujar la puerta para entrar. Y, sin embargo, te falta la imprescindible luz cuando se trata de asuntos del corazón. Puede que le estés dando demasiado peso a una relación que acaba de empezar y esto hace que tu ligue evite acercarse más a ti. Puede ser que se sienta intimidado o que tenga miedo de caer en una trampa. Por eso, esta semana tómate las cosas con más tranquilidad y humor. Estos días podrían resultar particularmente favorable para que, si vives en pareja, establezcas o restablezcas la comunicación con ella. Por otro lado, si estás soltero, podrías conocer a gente muy interesante. También te sentirás tranquilo y hablarás con facilidad y comodidad. Te haces un tratamiento estético. Ten cuidado con los problemas legales, sobre todo en fraudes y problemas de tarjeta de crédito. Revisa lo que firmas. Tu ángel de la guarda te dice que te especialices en tu área. Practicando llegará a la perfección de tus habilidades. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 37 y 56. Te busca un amor de fuera. Analizarás esta semana un proyecto nuevo de trabajo y mejor pagado. Tu signo siempre busca vivir bien y crecer económicamente y en estos días se te dará. Por eso te recomiendo que este 19 de febrero te levantes temprano y hagas una caminata con los primeros rayos del sol y después prendas una veladora roja y te pongas ropa nueva o estrenes zapatos para que la suerte y éxito esté de tu lado más tiempo. Eres privilegiado por ser el signo consentido de Dios, pero te debes cuidar de las envidias y el mal de ojo de las personas. La verdad es que eres una persona incansable. También eres apasionado y desbordas imaginación y creatividad. Así que aprovecha la increíble energía que esta semana hará que el ambiente vibre para que lleves a cabo todo lo que tu corazón te pida. Sé valiente. Piensa que tienes el poder de brillar en sociedad y acaparar las miradas de todo el mundo. Por otro lado, ha llegado la hora de que cuides la relación que mantienes con las personas te rodean. Si estás trabajando en equipo en un proyecto, quizá deberías volver a equilibrar las responsabilidades de cada uno. Si tú haces todo, asegúrate de que los demás comiencen a sentirse un poco más implicados. Pagas deudas. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor y los solteros seguirán así estos días. Tu ángel de la guarda te dice que el éxito es tuyo. Esta semana sentirás que por fin lo alcanzaste y eso te dará ánimos para avanzar. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 21 y 40.